Buenas tardes. Repetí al colega el agradecimiento de tenernos en una charla por la tarde y agradecer a la organización. Nosotros somos un auspiciente tradicional del Digital Bank y tenemos también saludada recién a Bernardo Alba como amigos y varios en la audiencia. Cuando uno trata de traer una charla acá, tratamos de buscar algo original y esta vez lo que quisimos mostrar es una presentación que no muestra a Infocorp como una gran empresa de software, donde el Helping People in the After Bank sigue siendo nuestra misión, simpática, hacer a los bancos hacerse querer por sus clientes, sino que, entonces por eso tampoco hablamos de la cantidad de bancos que tenemos en producción que sigue en aumento y sigue patrocinando la evolución, sino que en realidad lo que queremos mostrarles hoy es la división que se llama Ease Ventures. Ease Ventures es la división de Infocorp que invierte en fintechs y de hecho las trajimos acá, hoy trajimos a dos de ellas para mostrar cómo estas fintechs, que son generación pura de ADN innovador, en algún momento pueden pasar a un proyecto internacional importante que es lo que hacemos nosotros como tal. Hoy vamos a, tengo a Sebastián acá, que es el cerebro de Alan, Alan es una solución que la vamos a ver hoy como integradora en un proceso de desafío de accounting digital. Vemos ahí que somos fuerte componente de Endeavor en Uruguay, que tenemos un convenio con la Asociación Nacional de Investigación en Uruguay para la promoción de soluciones de inteligencia artificial y hoy venía con nosotros Boost Security como un aliado que al final no pudo venir, pero vamos a mostrar en una pequeña aplicación. Lo que nosotros queríamos ver hoy es cuando se habla y se ha hablado hoy intensamente de onboarding digital, ¿qué hay detrás de la cara bonita del onboarding digital? O sea, ¿qué componentes deberíamos pensar en ese caso? Así que trajimos alguna información de mercado con la que espero perder muy poco tiempo solamente para plantear y encontrar algunas coincidencias. La primera es que a veces usamos onboarding digital abusando entre dos conceptos. Para nosotros el primer concepto es el de account opening, quiere decir abro una cuenta para alguien que no es cliente. Entonces el desafío es entender si quien está en el canal en forma totalmente digital es o no es. Onboarding, en realidad, nosotros lo reservamos más, y generalmente hay mucha literatura de industria también, a lo que es acompañar al nuevo cliente, a darle la bienvenida, a colocar, a ampliar la oferta inicial, pero ahí sé quién es, lo tengo, y puedo hacer cross-selling. Entonces, pensamos que en la primera parte de identificación es donde están las dificultades, y por ejemplo, este reporte que mostramos en el Club del año pasado, tomando con permiso de una fuente, muestra en bancos de Estados Unidos que solamente el 24% de los bancos ofrece en un canal móvil la posibilidad completa de completar un flujo de apertura del producto más básico, que puede ser una cuenta de cheques o una cuenta corriente. Y el estudio pregunta, cuando no se pudo hacer 100% online, o sea, el otro porcentaje de los que lo tienen planeado o no lo tienen planeado, cuáles son las dificultades, y las dificultades, ustedes coinciden también en esto, son muchas veces sujetas a restricciones legales de contexto, pero básicamente a la verificación del nivel de riesgo o de seguridad del aplicante. Entonces, lo que demostraba el estudio ahí es que los procesos que, a pesar de que decimos, account opening digital, full digital, etc., terminamos pisando la misma piedra que es la de ir a sucursal a verificar o a firmar o tener distintas modalidades. La otra cosa que nos pareció interesante es, no cualquier cuenta es abrible desde una aplicación móvil en el estado actual de la industria. O sea, además de una cuenta corriente, el verde representa quién lo tiene en forma completa como proceso. El intermedio es, necesito pasar por sucursal, o el tercer grupo es, no lo tengo en absoluto en la app pensado o soportado. Entonces, efectivamente, tarjeta de crédito o cuenta de ahorro tiene desafíos similares de completitud que el de una cuenta corriente, como veíamos, y la faja intermedia muestra el éxito o la imposibilidad de hacerlo en el canal. La otra cosa estimulante para esto es que el mismo estudio permite correlacionar, y es bastante intuitivo, que si el proceso es simple de apertura, como mostró recién Bernardo, tengo una tablet, tengo pocos campos, apruebo y doy, la tasa es muy alta, la tasa de aceptación. Acá el gráfico es un poco engañoso. El verde indica los que tienen abandonos menores al 10%. Quiere decir que si el proceso parece rápido, y rápido puede ser menos de 5, 5 o 10, valores típicos como estaban ahí, probablemente el cliente no abandone y lo haga. Acá el cliente, pensamos que está en el canal, y ahora vemos cómo estimular desde el punto de vista del canal. O sea, parece ser un proceso gratificante en el sentido del esfuerzo. Y si nos vamos por contraste a lo que llamamos onboarding, onboarding es le doy la bienvenida, los bancos en Estados Unidos, en este mismo estudio, para ser coherentes, mostraban que en la mitad de los casos tienen algo que ellos reconocen como un proceso estructurado de dar la bienvenida, donde el mail directo es una de las formas más usadas. Nosotros vamos a proponer hoy una interacción omnicanal o completamente digital desde el canal. Y antes que eso, es cuando hago el opening de la cuenta, ¿qué más puedo hacer en el onboarding? Entonces, previsiblemente, si yo quiero una estrategia digital, le voy a ofrecer al cliente nuevo cómo usar el banco o cómo acceder al banco a bajarse la app, usar eso. Probablemente el onboarding pueda incluso mandarle las credenciales antes de terminar de validar algunas cosas. Aprovecho y le doy el pago de facturas. Esto vemos típicamente en operaciones de onboarding. Entonces, tenemos el account opening como desafío principal para un no cliente. Y el onboarding cuando tengo un cliente que es ese nuevo o es un cliente existente en el que busco operaciones de cross-sealic. ¿Está bien? Vámonos un poco entonces a cómo sería directamente un taller de diseño de una solución de estas. Yo creo que rápidamente hay que reconocer algunos campos. No voy a perder mucho tiempo en esto, solamente los voy a mencionar. El primero es el estímulo, el lead generation. O sea, ¿dónde tiento yo al prospecto? Que no es un cliente todavía. Estamos hablando de un prospecto a comprar con nosotros o adquirir un producto o a ser cliente del banco. Presumiblemente, lo vamos a hacer en forma digital, en área pública o en este caso también con una oferta sobre redes sociales. O sea, vamos a emitir, digamos de alguna manera, una campaña omnicanal con un estímulo. También ese estímulo puede ser sofisticado, puede ser que tenga comparador de productos, puede ser que tenga simuladores, puede ser que tenga alguna interacción. Como es un no cliente, puedo tener herramientas de validación de identidad que pueden ser simples, de consulto buro de crédito, consulto normativa, no be a customer, o tengo cosas más interesantes, como se han mostrado acá, que es validación de identidad real en base a digitalización, inteligencia artificial o entidad ciudadana. El tercero es una analítica dentro del banco, califico, no califico, valido y apruebo. Y el otro es si realmente la institución tiene un proceso que pueda invocar una alta automática, una creación automática de los procesos y volver. ¿Ok? Lo vemos cíclico porque si este es exitoso o no exitoso, lo voy a dar feedback en el canal allá. ¿Y por qué tengo RPA en el medio? Porque de alguna manera yo necesito alguien que orqueste esto, alguien que diga, esté atendiendo en forma omnicanal los estímulos, los tomo, presento los formularios en los distintos, voy a las entidades, reconozco, valido, paso al back office. ¿Ok? Y RPA, como se dijo, es Robotic Process Automation. Esta es una de las cosas que vamos a mostrar a Alan en el sentido de hoy. Alan que normalmente es nuestra solución de chatbot, que usa acá, por ejemplo, Grupo Aval o usa domicilios. En un proceso de RPA de este tipo vamos a reconocer algunas de estas fintech funcionando. O sea, como bien se dijo recién, esto pretende ser algo muy sencillo de implementar, muy rápido y de muy bajo presupuesto. Entonces, tengo la Lead Generation omnicanal, para eso vamos a presentar una solución sobre Prisma, solamente mostrar qué es lo que usamos. Recabamos los datos en base a Alan como integrador, verificamos la identidad utilizando Boot Security, tengo la aprobación, puede haber un proceso de coexistencia de algunos procesos manuales, que estos surgen del análisis de la solución en la medida que la institución pueda o no automatizar desde el punto de vista de back office y después tendré coordinación de entrega de delivery para llegar a un onboarding posterior donde vuelvo a desplegar en los canales el proceso de bienvenida o el proceso de activación de otras cosas. Una campaña omnicanal de este tipo la presentamos con un producto nuestro que se llama Prisma Campaigns que permite por ejemplo hacer esto. Tengo una campaña que la tengo en el sitio web o la tengo en Facebook creando el estímulo. Cuando genero el estímulo en forma omnicanal puedo tener una transacción de este tipo. imaginemos que la transacción la pide por Facebook este es el aviso que veo en Messenger me lleva a la interacción de chat de presentación de creación de la cuenta de validar los datos recabo los datos le pido la autenticación biométrica estoy en este caso en Facebook Messenger hablando con alguien que todavía no es cliente para el onboarding tengo las frente y dorso para aprovechar reconocimiento de OCR en toda la digitalización que tenga el documento en algunos lados podría utilizarlo también como válido de firma electrónica como una prueba de vida una fe de vida en el canal y lo que nosotros llamamos un proceso de reconocimiento evidente o sea en datos que yo tengo validados por el cliente una especie de preguntas frecuentes pero de dominio público o accesibles en un banco en un banco de datos activo el producto y lo termino de alguna manera le envío la dirección de correo para mandarlo en onboarding y ya de paso lo saludo acá en el canal y termino la transacción ¿si? en el caso que nos acompañaba Claudia de Boo simplemente usábamos una validación biométrica como la que ellos tienen en estas cosas que hemos visto acá en este caso lo que tengo es una van a ver que la señorita pone el frente y el dorso del documento ok también toma la selfie en este caso la animación es desde la app ¿si? digitaliza toma el OCR del código digital con lo cual precargo cosas que no tengo por qué volver a reiterar en el formulario ¿si? tengo la selfie con prueba de vida tengo el análisis y puedo tener datos para el banco que mejoran la calificación de riesgo ¿si? y el onboarding ahora que es cliente cuando entre a mi banca digital le muestro una bienvenida de cómo usar o cómo hacer o le ofrezco tomar un tour virtual ¿ok? vamos a dejar ahora a Sebastián que nos explique en forma cómo aplica Alan como un innovador un proceso de este tipo yo les voy a contar un poco cómo encaramos este tipo de soluciones siempre la encaramos desde un análisis previo donde por ejemplo si nos basamos el caso más simple de Customer Support lo que se hace es analizar el historial de chat de los últimos meses o de los últimos seis meses se carga dentro de una herramienta nuestra que se llama Training Center que luego les voy a mostrar unas fotitos y un analista nuestro trabaja en las oportunidades de automatización una vez que tenemos las oportunidades de automatización para el canal puede ser un onboarding puede ser consulta de los clientes consulta de saldos apertura de cuentas etcétera una vez que tenemos eso nos enfocamos en diseñar la experiencia de automatización en todo aspecto no solo la parte de frontend sino toda la parte de backend que implica eso como hemos estado Héctor la parte de los servicios para crear la tarjeta cómo se coordina etcétera luego que tenemos el análisis creado trabajamos en conjunto de clientes para diseñar la solución esta solución se compone de tres componentes el primero es decidir en qué canales queremos automatizar los procesos por ejemplo Facebook por ejemplo Twitter por ejemplo la aplicación móvil por ejemplo mi actual chat de Cusum en Salesforce una vez que sabemos en qué canales están queremos estar trabajamos con inteligencia artificial para entrenar los modelos tanto de natural language tanto de modelos proyectivos para detectar comportamientos oportunidades de ventas al cliente y se diseña el flujo en el motor básicamente Alan está en el medio donde a la izquierda vemos los canales por ejemplo actualmente el fin de semana pasado ya pasamos un bot a tercera generación con pagos peer-to-peer con transacciones de consulta pago de tarjetas etcétera pero también tenemos canales ejemplos de clientes como por ejemplo pedido ya en Uruguay Argentina y Chile donde automatizamos todo un proceso de atención al cliente por ejemplo a dónde está mi pedido cuando pido delivery Alan se conecta con los diferentes backends inteligencia artificial para saber de qué me está hablando el cliente en qué contexto está qué problema podría tener y por ejemplo en el caso de pedido ya hasta llama a donde está hablante para preguntarle en qué está ese pedido un proceso donde antes se hacía full con personas hoy está 100% automatizado y también en el caso de que un tipo de consulta no se puede automatizar se deriva a Salesforce o a Sendex para que Alan funcione como conector entre las dos tecnologías y todo esto sin programar o sea no sé si enfocamos invertimos el 80% del tiempo en diseñar la estrategia y el diseño de la experiencia del cliente podemos llamar flujos esta misma lógica se puede usar para crear flujos de onboarding para chatbots etcétera utilizar herramientas de inteligencia artificial como natural language matching learning etcétera también otra cosa que quería mostrar es el training center que es una herramienta que construimos nosotros para poder entrenar la inteligencia artificial hoy los motores de NLP que hay por internet son muy simples intent cargas ejemplos etcétera pero no tenés un contexto de la charla no podés entrenar comportamientos crear nuevas intenciones de una forma muy sencilla para que los operadores que hoy atienden el chat puedan ayudar a automatizar cada vez más tenemos ejemplos donde se entrena se crean intent o se crean flujos desde un chat que fue mal calificado o con baja probabilidad analítica obviamente se puede medir todo absolutamente a donde los clientes se trancan a donde están más descontentos etcétera a Héctor gracias gracias por la paciencia nos fuimos cinco minutos por culpa mía perdón agradecerle a Boo que al final no pudo venir que usáramos el ejemplo de ellos de una solución más amplia que ellos tienen que llaman Secure Onboarding Process agradecerles agradecerles tenemos un stand afuera nosotros nos conocemos visitamos habitualmente en Colombia tenemos a Matías en el jurado y viviendo en Bogotá muchísimas gracias por todo y a la organización estamos abiertos para consultas donde ustedes quieran gracias 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 Gracias.